El Cáquiz El Cáquiz El Cáquiz El Cáquiz El Cáquiz El Cáquiz Aquí no estamos, aquí se aparece un señor de Cáquiz Y en vez de estar sentado ya, una meseadora que está de aquel lado Y vamos tomando para aquel lado, se aparece una señora de blanco Como que nosotros la miramos Se camina y luego ahí, no importa Ahí se aparece y ya no hay nada Estamos aquí en las afueras de lo que viene siendo la carretera de Sur Poniente en Ciudad Acuña, Coahuila Nos llamaron para una investigación Primero que nada, yo soy Brandon Flores, investigador de Paranormal Conteras Nos llamaron para una investigación en un rancho Lo que pasa en este rancho son varias manifestaciones fuera de lo normal Nos comenta el encargado del rancho que a altas horas de la noche se presenta una presencia de una mujer blanca Mi nombre es Luis Jiménez, soy Meño Es especialista, he participado en varias investigaciones del equipo y todo En lo cual hemos estado viendo, analizando ahorita el rancho y todo Hemos visto que haya un poco de agresiones y todo Y esperamos que en esta investigación se pueda mostrar algo, ¿verdad? Y que lo capten las cámaras para que puedan ver lo que se hable, lo que se dice de este rancho Lo que simplemente es decir, que las personas que están aquí lo han visto y lo que se muestran Bueno, ya lo oyeron También tenemos a lo que es nuestra investigadora metafísica de estrellas También le vamos a preguntar qué es lo que sentimos al entrar a este rancho Luego, luego al entrar de volada empezamos a sentir manifestaciones y malas vibras Por lo pronto no significa nada, pero vamos a estar investigando más a fondo Buenas noches Hola, buenas noches, soy Estrellita Cuellar Es solamente estatística del equipo Como ya lo dijeron mis compañeros, desde que llegamos las manifestaciones han estado al 100 Esperemos que las cámaras lo puedan captar y llevarnos un buen material en el equipo Así que hay que empezar la investigación Bueno, ya vamos a empezar con lo que es nuestra investigación Estamos, como les mencioné, afuera de lo que es la carretera Sur Poniente en Ciudad Cuña, Coahuila El Sur Poniente, para los que no conocen, es una vía que nos lleva de un extremo de la ciudad a otra Una vía corta, está despoblada completamente Solo a las orillas hay uno que otro rancho Vamos a empezar la investigación Espero que les guste, amigos Y eso es todo De aquel lado de esta carretera hay puro monte Ahorita nos metimos ahí a investigar Y pues sí, se nos presentaron varias cosas Pero todo, todo saldrá bien Ahorita investigando en el rancho En lo que es la parte del molino me llamaban Me llamaban muchos en la parte del molino Y vamos a la parte del molino para ver qué es lo que hay dentro Si pueden sentir, ya hay un poquito más de... se siente un poco más fresco el aire Llegamos y la luna nos estaba alumbrando y ahorita pues no se nos presta tanto con la alumbración que llegamos y todo Pero sí se siente algo que no es favorable Al principio cuando entraba, comentaba a alguien del equipo fuera de la... de la grabación Que aquí hay un... hay un cerfeo, es... es enfermelino porque no es masestrino Pero se filtran varias energías que no son favorables Ahorita me llamaban hacia lo que viene siendo del lado del molino Y... pues ahorita que hay aire, nada lo mueve Y ahorita que no había aire, estaba tomando Eh... si checamos está... eh... cuando entramos no hay nada de aire, está muy calmado Cuando entramos en ciertas partes de lo que es este rancho se empezó a mover más el aire, nos soplaba más fuerte Tuvimos... eh... la... bueno... nos tocó ver que el molino se movía y sin aire, o sea completamente sin aire Lo que es nuestro... medio investigador, Jessy, dijo que... se moviera y hay algo aquí y se movió más de eso Sí, creo que hay mucha sensación negativa y... aquí... se asiento... aquí hay un espíritu de maldad, hay algo de maldad esto Tratan de... de evadir de... y todo... pero... aquí hay algo que es negativo Se siente la negatividad y aparte también hay mucho dolor Y... si puede ser a la izquierda ahí está... y... y... todo... pero si hay presencia... pero menos favorable En este lado... del lado izquierdo hay lo que es una casita construida por los mismos habitantes de este rancho Ahorita ya no hay nadie, solo está un encargado El encargado nos comenta que a altas horas de la noche... pasa por aquí, este... pues hacer sus recorridos Y en una de las casas hay varias mecedoras... en esa mecedora se presencia... una persona de color café completamente, color kaki Y está sentado en la... en la mecedora, o sea... aquí no vive nadie, solo él... él no le llama ni le hace ningún tipo de preguntas Por lo mismo de que... pues... no miedo pero... o sea... inseguridad de quien sea... él se va y se acuesta y cuando regresan ya... ya no está esa persona En esa casa no hay nada... y las mecedoras las tienen ahí no más para... o sea... por... por tenerlas en ese lugar Esa es la mecedora blanca... se alcanza a apreciar... siempre está la persona de café... de espaldas completamente... y a altas horas de la noche... sin ningún tipo de luz ni nada... Esta es la mecedora... Aquí estamos con nuestra metafísica... estrella... Está haciendo algún tipo de... de ritual... no sé si nos quiera comentar un poco de lo que está haciendo... Mmm... estoy utilizando el péndulo para detectar alguna energía negativa... pero no me está marcando ahorita nada... Tal vez tendremos que esperar un poquito más de tiempo... para que empiece a manifestarse... Un dato importante... un dato importante... cuando veníamos entrando... están tres perros... es una perra... y dos perros... Veníamos entrando en la entrada sin grabar ni nada... y los perros se soltaron corriendo a esta zona... Corrieron los perros hacia esa zona... y se pararon... nosotros corrimos atrás de ellos... y los perros ahí se quedaron quietos... No pudimos captar qué es lo que ellos presenciaron... Todo esto es la zona de... de donde nos comentan que se aparece el señor de café... desconocidamente... Seguimos investigando... Pues nada más... Si se siente bastante aire aquí... Bastante aire... Está sintiendo aire... Se está... se está dejando venir más aire... Se está moviendo más... Esto... Esto está... ¿Qué fue? No pudo escuchar... ¿Por qué rebusno? Algo rebusno... El burro algo lo espanto... y aquí está saliendo mucha tierra... Pero no se alcanzan a apreciar... Si... El burro estaba ahí... En ese mismo lugar... Y hay tierra... O sea... Algo se movió... ¿Ese péndulo está marcando demasiado... ¿Qué alegría? Eh... Si checamos aquí... Con nuestra metafísica... Estrella... El péndulo está marcando... Hace unos segundos... No... Bueno... Unos minutos... El suelo no se movía... Y... No ha dejado de mover... Sonó marcas... Negativas... Se está soltando un poquito más el aire... En aquel marca positivo... Y aquí marca... Negativo... Y aquí marca... Negativo... La puerta cerrada... O completamente... De portón a portón... No hay forma de entrar... Más que brincarlo... Pero sería algo ilógico... Que... Alturas de la noche... Venga alguien... Y se siente aquí... Eh... Ella nos comenta... Que... De este lado... Se siente energía... Positiva... Y del lado... De la mecedora... Que les comentaba... Se siente... Energía negativa... Ok... Inmediatamente... Empieza a marcar... Pues... Marca positivo... Pues... Para el lado izquierdo... ¿Verdad? Y aquí... Empieza a moverte... Para el lado derecho... Del lado de la silla... De... Donde se presenta... Esta... Esta persona... Se mueve negativamente... Y de aquel lado... Se mueve... Se mueve... Los perros son los... Perros que están... En este rancho... Con el encargado... Normalmente los perros... Siempre andan... Del de aquel lado... De con nosotros... Ahorita... Desconocemos... Porque están oliendo... Los dos... Olfateando el piso... Y si ven... Está escarbando... Des... Desconocemos... Si hay... Algún tipo de presencia... Nos comentan... Nuestros investigadores... Profesionales... Que... Los animales... Este tipo de animales... Como los perros... Cuando sienten... Algún tipo de presencia... Negativa... Una vez que... Los animales... Este tipo de animales... Como los perros... Cuando sienten... Algún tipo de presencia... Negativa... ¿Verdad? Ellos empiezan... Ellos empiezan a reaccionar... Así... Rascando... Estamos de vuelta... Aquí... Seguimos con lo que es... Nuestra investigación... En el rancho... Estamos con nuestro... Investigador mencionado... Jesse... Nuestro medio... Está haciendo... Un tipo de ritual... Son aproximadamente... Las dos de la mañana... Y pasaditas... Eh... Vamos a preguntarle... A nuestro amigo Jesse... Que nos comente un poquito... Del ritual que está haciendo... Bueno... Lo que... Estoy haciendo... Es... Lo que... Lo que voy a pasar a hacer ahorita... Eh... Voy a hacer una limpia... Para armonizar el ambiente... Para armonizar el ambiente... A base de copal... Y carbón... Pues verdad... Carbón vegetal... Vamos a armonizar el ambiente... Para... Que el ambiente... Se siente un poco más liviano... Ya que empezaba a sentirse... Algo pesado... Este... Sabemos de antemano... Que el copal se usa en las iglesias... ¿Verdad? Se usa en las iglesias... Y se usa también para limpios... Y ahora lo que vamos a hacer... Es armonizar... Lo que es... Este ambiente... Ya que se siente muy pesado... Y... Pues también... Se pueden manifestar... Algunas presencias negativas... Ya que... Las presencias negativas... No tolea... El olor al copal... ¿Verdad? Prosigamos... Para hacer... Este pequeño ritual... Y todo... Se usa copal... ¿Verdad? Se usa... Lo que es el copal... ¿Verdad? Se puede usar... Tormirra... Y estoraje... Esto hace... Que los... Espíritus... ¿Verdad? De inframundo... O espíritus también... Que... Que no están... Que no están en este mundo... Y todo... Porque hay que saber... Que hay varias clases de espíritus... ¿Verdad? Que puedan... Que puedan... Que manifestar... Sus energías... ¿Verdad? Y ya que... Los espíritus negativos... Mediante el copal... ¿Verdad? Hacen... Esencia... De ahí... Empezamos... Esta investigación... Ahorita que veníamos... No estaban olorando de nada... Y empezamos a percibir un olor... Un olor a manzanilla... Le preguntamos al encargado del rancho... Si... Tenían algún tipo de siembra de manzanilla aquí... Nos comenta que no... O sea... No hay absolutamente nada de manzanilla... Quería yo preguntarle a nuestro medium... Que es el... El que sabe... Que es lo que nos puede dar de testimonio... Sobre ese... Ese olor que percibimos la mayoría de los investigadores... Eh... Muchas veces la manzanilla... ¿Verdad? Eh... Cuando se sienten olores de manzanilla o algo... ¿Verdad? Es porque algo hay... La manzanilla es limpia... La manzanilla es pura... Se usa en varias clases de... En varias clases de rituales... Tanto como para hacer limpias... También como para remedios caseros y todo... Pero ya que en un rancho... Se perciba el olor de manzanilla y todo... Es porque también... La manzanilla es una puerta... O... Podemos usarla como un portal... Para saber cuando... Hay seres... Hay seres... Que están filtrados... Dentro de este... De este hábitat o de este rancho... ¿Verdad? Pero... No están descansando... Y no hay un descanso... Ellos hacen presencia y todo... Y como muchas de las veces... A lo mejor pues... No podemos escuchar... Ellos hablan... Ni nada de ellos... Pero hacen manifestar por eso... El molino... Cambiando un minuto... El molino me semblanta mucho... Vengo y me paro al molino... Porque... En este molino... Algo pasó... Algo pudo haber habido... Guad... En estos momentos... Vamos a salirnos un poco... Ya de lo que es el rancho... Donde... Donde habita... Lo que es el señor... Que... Que más adelante les dimos la... La entrevista... Vamos a agarrar ya terreno... Eh... Para tratar de... De captar algo... Un tipo de manifestación o algo... Y... Seguimos a nuestro medium... Que sigue... Haciendo... Tu ritual... Te comentaba... Eh... Cuando percibimos el olor a mazanilla... De nuestro investigador líder... Tony Moreno... Eh... Tuvo... Tuvo la sensación... De que algo nos observaba... Cuando él se fue... Llegó otro de nuestros investigadores... Y percibió ese mismo... Esa misma presencia... De que algo... Poco a lo lejos... Nos vigilaba... Echamos luces y todo... Pero no alcanzamos a... A ver nada... No sé... Si quieras comentar algo... Mira... Eh... Lo que sí veo... Eh... Pues... Percibo mucho... Aquí hay un vigilante... Eh... Que... Que nos... Vigila... Si puedes sentir... Aquí... Ya el clima... Bajo el temperamento... Ya no se siente el mismo aire... Que no se siente... Ni nada... Ya... No, no, no... Nos comenta nuestro medium... Yesi que... Siente el llamado... Esta es la zona... Que estábamos esperando... Para entrar a lo que es terreno... Seguimos aquí... Con... Con la investigación... Ya nos estamos... Desviando un poco... De... De lo que va a ser el camino... Ya se va a cambiar un poco más... El... Lo que viene siendo el clima... Recuerden que estamos... A campo abierto... Estamos en un... Lugar donde... Hay monte... Pero... Se sienten presente... Se escucha... Se sienten presente... Se escucha... Se escucha... El perro... No... Acá está el perro... El perro... Se sienten muchas energías... Negativas... Hay energías... Que no son muy... Muy favorables... No están... Muy favorables... Ni nada... Y... Creo yo que... Son enemigos nocturnos... Y todo... Hacen que entremos... A este pedazo... Para... Tienen un fin... O algo... Pero... Creo que... ¿Se escucharon? Se escucha una voz... Se escucha una voz... Se escucha una voz... Se sigue escuchando para este lado... Vamos a tratar de guardar completamente silencio... Seguimos aquí... En nuestra investigación... Nuestro... Medio humillete... Nos pidió que... Nos tiramos un poco para acá... Nos alejamos un poco del camino... Y... Si alcanzamos a percibir... Voces y... Presencias... Que más adelante... Analizando el video... Vamos a... A comentar... Ahorita... Vemos... Si puedes mover poquito la cámara... Para allá... Nuestros... Especialistas... El... La... Metafísica... Estrella... Y nuestro... Medium... Están... 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 Alcance... No puedo salir... Fuera de lo normal... Tenemos que salir de aquí... Es... Como ven nuestros compañeros están en este punto crítico que es donde nuestro investigador Medium Jesse fue jalado, fue atacado, nos trajo exactamente este árbol, si no alcanzan a percibir. Ya tenemos a varios de nuestros investigadores aquí precisamente leso, investigando. Algo que quiero comentar, ahorita que estaba viviendo energía con las varas de realicencia, sentí que me le dieron un golpe a una de las varas, como si le hubieran dado un golpe así, a una de las varas, mientras se estaba moviendo, fue algo... Se había como que griten, pero es una mujer. Si, ese griten es una mujer. Lo que voy a pasar a hacer ahorita, voy a abrir un portal con una vela blanca y con el mismo incienso de copal. Abro un portal en este momento y en esta hora y clamo a los seres de luz para llevar y guiar hacia la puerta a la persona o ente o cualquier espíritu que pueda haber en este lugar para que dé paz y tranquilidad a tu persona. En este momento, en este momento, yo clamo y pido. El viento, el viento. No es una vela la que enciende, sino es una luz que te iluminará y te guiará a tu camino. ¿Oíste? ¿Qué fue? Algo recién debajo de la tierra, de aquel lado, te lo juro, te lo juro. Así podemos captar y guiar las cámaras. Oye, otra vez. Y ya no están los perros aquí. Exactamente. Abro un portal en este momento y en esta hora. Pido licencia a los de arriba, también a los de abajo y a los intermedios. Que todo espíritu o todo ente que pueda estar atrapado en este hábitat. Abro las puertas. No es una vela la que enciendo, sino es una nueva luz que te guiará a una vida nueva, a tu descanso. Pido en este momento autorización. Ves Padre Nostro, que leemos celestos los santos. Dijani, debutante tu santo. Dijani, debutante tu santo. Dijani, debutante tu santo. Dijani, debutante tu santo. Dijani. prettyw ateer comodoste. Dijani, debutante tu santo. Dijani, debutante tu santo. Que Dios estere el Señor... Y debutante... Que turo sean susTop pedalees. C doubledude las puertas. Que todos los infernos quisieran atar desde los Whenavies... de los vidos míos, de los milagros, que todos se perten, se perdió Jesucristo, que Jesucristo es nuestro Señor. Jesucristo es un movimiento por allá, todos estamos acá de este lado y ya no están los perros aquí alrededor. Jesucristo es un movimiento por allá, todos se perdió Jesucristo, que Jesucristo es nuestro movimiento, que es del molino caminar hacia abajo, pero está espinoso, hay lugar donde hay muchas ramas, me está semblantando y diciendo que ahí hay algo malo, hay algo malo. Los perros, los perros, los perros. Acá me bufó, te lo juro, acá me bufó. Vente, vente. Vamos, seguimos por el recorrido. Vámonos. Como ven, los perros siempre han estado completamente serios, no sé, muy escandalosos. Ya empezaron a ladrar. Como le comentaron a nuestro medium, Jesucristo, tuvo contacto directo ya con nadie. Nos hizo el llamado hacia otra zona que está mucho más lejos. ¿Ve cómo están detrás de los perros? ¿Ustedes pueden constatar en la investigación que? Si pueden ver, los perros están muy alborotados de aquel lado. ¿Y en toda la investigación no estaban así? Los perros están separados. ¿Están separados? Están separados. ¿Están rodeando lo que está aquí? ¿O hay varias entidades a las que están castigando? Bueno, vamos a hacerle caso a nuestro medium, Jesy, que fue el que tuvo contacto directo con esta persona. Nos hizo el llamado a otra zona mucho más lejos. Vamos a hacer caso ya que no nos quieren aquí. Y los perros empezaron a ladrar, así que son malas pistas. Seguimos en el recorrido. Estamos por la zona donde nuestro restaurador, Jesy, lo llamaron. Si ven, ahí está lo que es el papalote, si se alcanza a percibir. Esta persona le dijo que nos diriciéramos para este lugar, para esta zona. Si alcanzan a ver al burro que ahorita se nos alborotó así de la nada. Seguimos aquí en la investigación, cerca de la mecedora, donde comenta nuestro encargado del rancho que siempre, o bueno, o sea, de repente está sentada una persona de café. Como ven, ahí van nuestros investigadores. Seguimos investigando. Todo tipo de presencia. Vamos hacia el lugar. Si alcanzan a ver los perros. Andan muy quietos, pero de repente se azotan y... Mira, los perros ya se arrancaron para allá. Como si ellos supieran por dónde. Dice nuestra medium, Jesy, que ahorita vio algo que voló. Ahorita que iban adelantados ellos, que voló algo. Y ahí van los perros para allá, se arrancaron otra vez. Escucharon a nuestro investigador líder, Tony. Ya estamos en la zona donde fue llamado Jesy, nuestro medium, para investigar. Creo que ya hay algo allá. No se alcanzan a perseguir. Están ladrando. Los perros ya empezaron a ladrar. Justo en esa zona. Son tres perros. Cuando estábamos allá en aquel árbol que vieron, los perros rodearon el árbol y empezaron a ladrar. Ya cuando veníamos, cortamos el video. Porque es un tramo largo. Eso no se alcanzó a grabar, pero... Como que teníamos la sensación de que nos venían siguiendo, ya que los perros se regresaban a cada rato y ladraban y ladraban. Como ven, ya nuestros investigadores se están percibiendo que los perros están alborotando. Y seguimos en la investigación. Vamos a volver a agarrar terreno. Medium, medium Jesy encabezando la caravana. Se movió algo por acá y no están los perros para allá. Oiga, ¿dónde están los perros? Los perros, si los alcanzan a escuchar, ya se alejaron de la zona donde estábamos. Vemos que los perros ven todo. Ya los perros tienen visión para... Son animales y dicen que es el mejor amigo del hombre, pero también ellos nos avisan de todo lo que hay. No tengo comunicación con animales, pero los animales me han estado guiando a donde está lo de la investigación. Y todo, y me ha basado en todo eso. Vamos a optar por checar aquí. No sé si sea mi visión o sea lo que sea. Pero a mí me hizo como que mucha neblina hacia este lado. O sea, hacia abajo del destemiro y todo. Y pues ya del destemiro no aparece humo ni nada. Sí me gustaría checar bien este punto nada más. Y creo que ya van a ser las 3 de la mañana. Y ya siendo las 3 de la mañana y todo, se pueden desatar muchas cosas que no son favorables para nuestras personas. Y ya serían a partir de las 3 de la mañana es cuando se desatar mucho. Ya son. A lo mejor los perros por eso nos avisaban algo. Esa persona que llamaba Roxana, verdad, que me guía hacia donde... Algo se iba para acá. Y los perros están de acá. Todos los perros están de acá. Este... Hay que tener un poco de cuidadosos de que ya dos personas podemos seguirla. Otra vez. Nuevamente. Y aquí vamos a captar muchas cosas. Demasiadas cosas. Porque se mueve mucho. ¿Verdad? Mi nombre es Jesús Jiménez. Soy médico de Paranormal Montero. Y creo que pues lo he puesto. Por concluida. Esta investigación. ¿Verdad? En lo que cabe eran las personas por seguridad del equipo. ¿Verdad? Estuvo muchos ataques. Y creo que los ataques iban más directamente para conmigo que para conmigo. Y... Pues nada más. Eh... Los ataques y los que captamos seguramente. Porque como dijo tu compañero Jessy. Hubo ataques. Yo creo que se van a manifestar muchísimo en todas las pruebas que vamos a captar y que tenemos ahí. De mi lado derecho nuestro compañero Tony Moreno. Y nuestro investigador líder. ¿Algo que quieras comentar? Pues nada más nos llevamos esas manifestaciones de ese ser que se manifestó en aquel lado del rancho. Y... Pues nos llevamos diversas manifestaciones, diversas experiencias. Y... Y... Espero que sigan... Sigan al pendiente de... De... De todas nuestras investigaciones. Y... Por mi parte es todo. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos a la próxima. Yo soy Tony Moreno. Mi nombre es Brandon Flores. Este... Para mi fue un placer llevarles a cabo esta investigación. Síganos en Facebook. Nuestro Facebook que es facebook.com diagonal paranormal frontera MX. También tenemos un canal en YouTube. Si quieres comentarnos Tony el nombre. Youtube.com diagonal paranormal frontera MX. Ya tendremos la oportunidad de subir este video. Ya este analizado con imágenes y todo. Espero que les haya gustado. Por mi parte es todo. Damos por concluida esta investigación. Tu servidor Brandon Flores. Son las 3 de la mañana. Y como dice nuestro investigador Jesse. Ya hay que irnos. Porque a las 3 de la mañana ya son cosas que uno no puede controlar. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Buenas noches. Bye. Gracias por ver el video.